La quinta planta de la Ciudad de la Justicia de Valencia será la sede del Centro de Formación y Estudios Jurídicos Económicos del Poder Judicial en la Comunidad Valenciana durante los próximos cinco años. El Conseller de Gobernación y Justicia, Seracín Castellano, ha firmado este convenio en materia de infraestructuras con el Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. Castellano ha destacado que gracias a este convenio la Consellería de Gobernación y Justicia se convierte en un referente nacional en la formación de jueces en aspectos jurídico-económicos. Creemos no solamente oportuno y necesario sino creemos absolutamente imprescindible el que se pueda seguir en este foro de formación y de estudios jurídico-económicos y que se pueda dar sobre todo esa continuidad a un trabajo que me parece fundamental. Yo creo que la formación, la especialización, la investigación para mejorar es algo absolutamente necesario, es algo absolutamente fundamental en cualquier sociedad que se precie. La cesión de las instalaciones se realiza de forma gratuita y para uso exclusivo de este centro de formación.